Muy buenas de nuevo, aquí estamos otra vez a cocinaros. Mirad, hoy voy a hacer unas carrilleras de cerdo, ya las tengo salpimentadas, tengo nueve carrilleras de cerdo, las voy a hacer en salsa con vino y luego le voy a hacer una revolución a la salsa y le echaré chocolate. Los ingredientes son los siguientes, mirad, nueve carrilleras que tengo, podéis echar menos, sabes que tampoco hace falta o más, lo que quieras. Bueno, nueve, las tengo salpimentadas ya. Lo que tengo aquí, para el sofrito, tengo cuatro chalotas, tengo cuatro ajos sin pelar, tengo un puerro, tengo una zanahoria, luego tengo aquí un poco de tomillo, dos hojas de laurel y pimienta negra molida, que ya le he echado a las carrilleras. Tengo aceite de oliva virgen, un poco, tengo aquí para la reducción, tengo un poco de maicena, que es harina de maíz y como una onza de chocolate para la reducción y luego sal, por supuesto. Venga, pues vamos a comenzar. Bueno, mirad, ya he echado aceite en la cazuela y entonces lo voy a poner a calentar para freír las carrilleras. Hay que dorarlas bien, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar a freír las carrilleras. Vamos a dorarlas bien doraditas, todas, y las reservamos. Bueno, como veis, estas cinco ya están doraditas, ¿no veis? todas doradas, las vamos a reservar y haré las otras cuatro que me quedan. Bueno, ya las he dorado todas y aquí tengo la verdura toda picadita ya, con la zanahoria, los ajos, todos. Los ajos los he hecho sin pelar. Entonces, ahora vamos a hacer esto, ¿vale? A sofrir todo esto. Y así desglasamos la... desglasamos la sartén. Así la sartén se desglasa, de todo lo que se ha pegado, que son sabores. A esto le echamos un poquito de sal, le voy a echar también. Le vamos a echar un poquito de sal. Vamos a cocharlo bien. No es muy importante que se pique pequeño, ¿sabes? Que tampoco, porque luego yo esto... Hay quien lo quiere, lo bate, ¿sabes? Hay quien lo bate en la salsa. Yo no. Yo lo voy a escurrir para hacer la reducción con el chocolate, luego. La salsa. Ya os iré explicando según lo vayas viendo. Bueno, pues vamos a... A sofrir esto. Ahí se me cayé. Ahí. Vamos a sofrir. La chalota, con todo lo demás. Un ratito, ¿vale? Aquí le vamos a echar también el laurel. Y el tomillo. Y el tomillo. Se está todo, ¿vale? Vale. Vale. Lo movemos. Esto aquí ya todo el gusto de la carne. Ya. Y salen unos colores de aquí. Y ahora le sale el tomillo. Espectacular, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a seguir rehogando. Hacerlo rehogar bien. A rehogar. Bueno, ya que está rehogadito, sin que se queme, le vamos a añadir ya las carrilleras. Vamos a meter las carrilleras. Aquí ya están. Se le meten aquí todas. Muy bien. Y ya está. Exacto seguido. Le vamos a añadir el vino. Lo añadimos el vino. y un poquito de agua hasta cubrir un poco yo creo que ya es suficiente, ahora vamos a ver, las colocamos un poquito, lo movemos un poco, para que se nos quede todo en el fondo, lo otro, la movemos un poquito así, lo vamos a dejar así, que cuezas 3-4 minutitos, para que se evapore el alcohol, y luego lo tendremos 2 horas cociendo, a fuego lento, 2 horitas, a fuego medio, más bien al 4 o por ahí, de 9 que tiene esta ilusión, cuando empieza a cocer, salta la espumilla, esa se la retiramos, bueno, mira, ya le sale la espumita, al cocer, pues esto se le quita, se lo va quitando, son impurezas, por lo que se pueda, tampoco hace falta, estas carrilleras vienen bien limpias, porque mi carnicero, donde las he comprado, me las limpia bien, le quita el exceso de grasa, las pela bien, entonces, mejor, pues esto hay que hacerlo así todo, quítale todo lo que puedas, bueno, veis, ya le he quitado todas las espumitas que he podido, sale alguna más, pero muy poquita, y ya esto lo tapamos, y lo ponemos 2 horas, ahí a fuego lento, yo le he puesto ahora al 5, mejor luego, cuando pase un ratito, lo bajo al 4, pero vamos, depende, y ahí, 2 horas, eh, si queréis, de vez en cuando, le dais un poquito de movimiento, muy poquito, bueno, como veis, ya lleva 20 minutos, y veis, lo tengo tapado, hay que taparlo, eh, yo le dejo una aberturita, está al 5, si veis que tal, lo ponéis al 4, esperamos, eh, está bien, voy a bajar un poquito ya al 4, ya, ahí dejo una aberturita, lo bajo al 4, ahora mismo, y ya está, bueno, pues a seguir así, hasta 2 horitas, venga, bueno, esto ya está, 2 horas, mirad, lo acabo ya de apagar, ahora apartaré las cajilleras, las reservaré otra vez, para filtrar, vamos, colar, la salsa, y hacer la reducción con el chocolate, ¿vale? Bueno, mirad, ahora cogemos todo el caldo, con todo lo que ha quedado, si lo echamos aquí en el colador, que se vaya colando todo, voy a quitarle el laurel, porque el laurel no nos hace nada, ya ha sacado lo que tenía que sacar, y vamos a echar todo esto, así, y lo vamos arrastrando todo, se nos cuele todo, con todos los sabores, ¿vale? Pues todo ahí. Bueno, mirad, el caldito que ha salido, ya lo he filtrado, lo he pasado, lo he colado, ya he espachurrado toda la verdura en el colador, y todo lo que ha salido, entonces ahora esto lo vamos a reducir, lo ponemos en marcha, le vamos a calentarse, bueno, cuando veis que ya está cociendo, le vamos a echar un poquito de maicena, que era una cucharadita de estas de café, con un poco de agua, una cucharadita y media, entonces le lo echamos, poquito a poco, así, y seguimos moviendo, esto es para que espese, que se nos espese un poquito, que siga cociendo, se realza más el sabor y todo, pues ahí seguimos moviendo, hasta que se nos espese un poquito, bueno, una vez que lo hemos tenido, cuatro o cinco minutitos cociendo, que ya está espesando, no tiene que espesar mucho, pero vamos, mirad como va el caldito, ahora ya se apaga, y se le echa el chocolate, apagamos, y se le echa el trozo de chocolate, vale, que lo tenéis, y se sigue moviendo, para que se deshaga, esto no hace falta, echarle ahora mantequilla, porque el chocolate, es graso, entonces, tiene un chocolate, 100% chocolate, una marca muy famosa, pues se le echa, le da una asuntosidad, impresionante, le moveis hasta que esté bien deshecho, ya que se ha deshecho todo, vamos a meter las cargilleras otra vez, tenemos las cargilleras, las metemos todas, pero una vez que las hemos metido, ya lo coceremos, a fuego lentito, en cuanto esté a cocer, como 4 o 5 minutos, y plato terminado, vale, bueno, pues eso es, vamos a ver si cuece, ya tendremos 5 minutos, más o menos, cociendo, ya con el chocolate, y todo hecho, con la emulsión hecha, bueno, ya están los 5 minutitos, cociendo, ahora os lo voy a presentar, y plato terminado, bueno, así quedó el plato, muy rico, lo he probado, está exquisito, es un gran plato, pues venga, animaros, y hacerle, no os vais a arrepentir, os va a gustar, venga, un saludo, hasta otro día, amigas, amigos, adiós.